Creo que ha habido un percance de mi amigo, Kike está a punto de caerse, por favor, Kike, no, 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 estamos en el tide Ah, pero está Kike, hostia, mira Kike, tío, no, no, que te caes, no te caigas, tío, no, no, espérate, tío, espérate, esos pies, levanta esos pies, cuidado esos pies, cuidado, Kike, no te caigas, Kike, Kike, no